Tu mano, eternamente tu mano Cuando te vi sabía que era cierto Este temor de hallarme descubierto Tú me desnudas con siete razones Me abres el pecho siempre que me colmas Te amores, te amores Eternamente me amores Si alguna vez me siento derrotado Renuncio a ver el sol cada mañana Besando el credo que tú me has enseñado Miro tu casa Miro tu casa